Conoce cómo CloudLabs ha logrado impactar a los centros de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ubicados en los lugares más alejados del territorio colombiano, permitiendo la integración de herramientas digitales para el fortalecimiento de sus procesos formativos. Han sido herramientas muy valiosas que se han podido integrar a las personas formativas, de las cuales los aprendices han hecho un muy buen uso. Al interactuar con los CloudLabs me permitió fortalecer competencias y habilidades en un trato manejado de atención y servicio al cliente, donde identifique que la tecnología es necesaria e indispensable en la relación íntegra de los clientes, tanto internos como externos. Por eso invito a todos los aprendices en la comunidad SENA a interactuar con estas herramientas y comprender que estos simuladores son una realidad virtual en nuestro proceso de aprendizaje. A través de la implementación de los entornos simulados CloudLabs, el SENA ha permitido el acceso a 25.000 aprendices de las regionales de Amazonas, Guaviare, Casanare, Chocó, Bichada, Putumayo, Arauca, Caquetá y San Andrés, haciendo uso de entornos que simulan contextos laborales reales. Ya que nos permite hacer una integralidad entre la parte teórica y la parte práctica, para que los aprendices ahí desarrollen sus habilidades técnicas, técnicas, porque a través de la gamificación, a través del juego, ya que este simulador nos permite, nos da un contexto, un reto y un rol para que nuestros aprendices puedan desarrollar todas estas competencias que vienen en el aula de formación. Él les ha dado herramientas para poder realizar prácticas y antes de poder llegar a la parte productiva, poder realizar múltiples ensayos sin temor a gastar mucho reactivo, a poder repetir varias veces el procedimiento, el proceso. Es un aliado estratégico para la formación. Son bastante estructuradas, son muy completas y es fácil compresión para nuestros papeles. La experiencia que hemos tenido con los laboratorios de Club Lab ha sido positiva, ya que estos nos van a mostrar un ambiente virtual donde los aprendices en su vida laboral se van a poder desempeñar, ya que no contamos realmente con los equipos necesarios para este tipo de práctica, entonces lo hacemos en los simuladores. Ya ellos, cuando salga la subida profesional, van a tener una idea de cómo se manejan ciertos criterios, cómo se hacen ciertos procesos. Esa es la ventaja que tienen los simuladores. Me parece una excelente herramienta. Club Lab puede utilizarse sin conexión a Internet, facilitando el acceso a las regionales con baja conectividad, permitiendo el acercamiento a nuevos ambientes de aprendizaje que se encuentran diariamente en el ámbito laboral. Desde el centro de formación hemos venido tratando de motivar el uso de las herramientas Club Lab, que es una herramienta que fortalece muchas de las competencias y resultados de aprendizaje de las diferentes formaciones. Y hemos tratado de implementar eso articulado a través de la plataforma Territorium. Como estrategia, debido a la mala conectividad, desde Club Lab nos han ayudado con unas licencias fuera de línea que nos ha permitido hacer un mejor uso de la aplicación. Hoy vamos a estar divirtiéndonos y a la vez aprendiendo y aprendiendo esos conocimientos que tenemos. Es así como el SENA ha llegado a estas 11 regionales que están en los territorios más alejados de Colombia, impactando a toda la comunidad educativa de los respectivos centros de formación, haciendo que toda la comunidad pueda usar los simuladores de acuerdo a su contexto y necesidad. Únete a nuestra comunidad y conoce más experiencias Cloud Labs. ¡Gracias! ¡Gracias!